1, 2, 1, 2 Mic check De nuevo C-G, Q de Puerto Rico A-T-U-I-R-A-N-T-I Sobre un beat de black Para todo el mundo No hay más na' pa' ti Keep up on the ground, papi Yeah, Puerto Rico y Cuba Cuba y Puerto Rico, yo Y al que madruga, Dios lo ayuda Buen día, Puerto Rico y Cuba Con horas de diferencia, pero la realidad es cruda Como siempre, calles Los mismos indigentes, los que con tan buena ropa Que se confunden con la gente que trabaja Los que viajan en metros sin billete La Habana, Helsinki, Caracas Hospitalete, RLMT Aquí también huele a retrete Como cosas que he vivido al pasar de mis 27 Pero tranquilo, Tete Ella vendrán tiempos mejores Gracias, con permiso Como estás, te traje flores De nada es un placer Señoras y señores En el gueto hay más modales Que en sus urbanizaciones Que hay en televisores Y hoy pantallas planas Con el precio de una Yo me alimento tres semanas Pero su vida es tuya Haga lo que le venga en gana Yo seguiré dando señales Con humo de marihuana Y dígale a sus panas Que le diga a sus compadres Que hip hop no ha muerto Y si murió es resucitable Grandioso, formidable Como la primera vez Que tuve entre mis manos El primer disco de Death Press Yes Y aunque cantaban en inglés Y hablaban a la juventud Como lo hacía Malcolm X La voz de los sin voz En los que se caga el estado La gente humilde Como mis socios de altercado Enamorado De la señora Morris De la poesía Del momento en que se funden La noche y el día Y de la hipocresía Con quien se lo merezca Juegue en Mario Coja Z Por favor y crezca Que cuando yo sea grande Quiero ser mi propio jefe Pa' que nadie me mande Ande o no ande Este caballo se mantiene Sabiendo a dónde va Sin importar de dónde viene Una carta de rap Que aún huela a noventa y pico Destinatario es tú A Torreya en Puerto Rico Repito Mis respetos para usted Y si me niegan la visa Seguimos por internet Sin perder la fe Con la misma bandera Lo que con los colores Al revés En vivo y en directo De Puerto Rico América buenos días Con aroma a café Nuestra poesía Le quita el sueño A todo el que en el hip hop Se dormía Si es que creían Que era un mito Un cuento Una leyenda Pues solo veían Raperitos exhibiendo ofrendas Pero tomamos las tiendas Basta ya de comer mierdas Pa' esta contienda Hay que tener Quijabo en yap y entiendas La estamina mental Como Yeru y Afurra Y más talento que ego En el sucio juego del rap Pero que más da Vivimos en un mundo loco Donde diariamente choco Con la realidad Y exploto Solo soy la voz De un pueblo trabajador Soñador Cruzando un mar de sangre Lágrima y sudor Pero aquí seguimos Luchando por tiempos mejores Hola que tal Mucho gusto Le traigo canciones Gracias por su atención De nada Pero perdones Si mis expresiones Tienen acento de callejones Boricua está en la luna De eso no cabe duda Mi rap es un abrazo Para mi hermano de Cuba Sosuba El volumen si no escucha Que se han unido dos latinos Con versos de lucha Haciendo de dos banderas Una como nuestra estrella Contra un sistema experto En eso de crear fronteras Sin pena Ni miedo Sigo hacia adelante Pues aunque llueve El sol no dejará de ser radiante Es como en el 86 Cuando por primera vez Descubrí el graffiti y el break Los flatos Las adidas Los paris de Marquesina Estilo de vida Proviniente de la alcantarilla Sencilla Y humilde Mi carta de rap Dirigida a Randy Acosta Diciéndole que volá Posdata Y hermano El respeto es mutuo Y buenas noticias Porque el hip-hop No anda más de mutuo Diciéndole que lo hicieron con ti No lo hicieron No lo hicieron Están todos detrás Diciéndole a Randy Diciéndole a Randy Que coge una bici Y baja para acá Y grabamos aquí Pero si le niegan la bici Seguimos por internet Eso hace Diciéndole que lo hicieron